Es un poco triste esa vez, la vida de mi madre, pero así es, así es la vida y lo tenemos que seguir y espero que esto pueda pasar, que no se nos olvide, la familia, eso nos enseñamos, y eso es, ha estado unidusiasta, el tío Héctor, el club Abreu, Marcos, la tía Patelpa, la tía Marina, la tía María, la tía María, la tía María y la tía María, la tía María. En todo caso, muchas gracias y a divertirnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al Windows 10! ¡Gracias! 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 ¡Taneén hay un marco! ¡Gracias, prisión! ¡Gracias! 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 Cada vez no te miras, no te enseñas muy bonitas de la ciudad que hay en la playa Me gustaría que cantas a los caballeros en la que tu mamá ¡Bien, bien, bien! Yo ayer en mi vida, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 Ven ya telérona ¡No me vas a correr! ¡Sí, me vas a correr! ¡Yo me voy! ¡Ya mía! ¡Ya mía! es divertido? sí, me gusta me gusta este parque Natalia no es divertido me gusta este parque te gusta este parque? sí 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 las a las las a la ¿Por qué? Porque esto es vivo. Dígale que entonces que... Ah, y le preguntamos... ¿Y si está en vivo a la casa? ¡Ya! ¿Ustedes quites de cortesona? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Quieres probar una vez? ¿Quieres probar una vez? ¡La última vez! ¡Viva, Natalia! ¡Viva, Bianca! ¡Porque! ¡Viva! ¡Viva, Natalia! ¡Viva, Natalia! ¡Viva, Bianca! ¡Viva, Bianca! ¡Dija, Bianca! ¡Los han compitiado una vez! ¡Viva, Bianca! ¡Y en nuestro corazón! ¡Los he happiness! ¡Los te must encar profits! ¡Mamá! ¡Baila! ¡No te vas a dar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hey! ¡Mamá! ¡Hey! ¿Por qué no puedes llamar? No, porque él quiere comer algo.